El Banco Central Europeo comprará deuda soberana de los países con problemas en el mercado secundario y de forma ilimitada. El plan anunciado por Mario Draghi y del que podría beneficiarse tanto España como Italia, tiene, eso sí, condiciones. Los países deberán solicitar antes la ayuda del Fondo Europeo de Rescate, lo que a su vez implica que los dirigentes de la zona euro, en colaboración con el BCE, tendrían que fijar las contrapartidas. Nosotros hemos diseñado una hoja de ruta, ha dicho Draghi. Ahora está en manos del gobierno de España y de los gobiernos de la zona euro. El Banco Central Europeo no exige un programa de ajuste macroeconómico completo como el que tienen Portugal o Irlanda, sino que también aceptará la llamada línea de crédito preventiva, que es menos severa. Comprará bonos con vencimientos entre uno y tres años de forma ilimitada hasta lograr el objetivo de reducir la prima de riesgo. De momento, el simple anuncio ya ha tenido un impacto positivo. La prima de riesgo española ha caído hasta los 447 puntos y el IBEX se ha disparado un 4,9% en niveles desconocidos desde el pasado mes de abril.